Hola, yo soy Ana y bienvenidos a un nuevo video. Hola, buenos días o tardes o noches, no sé a qué horas vayas a ver este video, pero como ya vieron en el título de este video, hoy voy a visitar la Universidad de California de Monterrey, o bien conocida como CSUMB o en español CSUMB, que es California State University de Monterrey Bay. Sí, estoy muy emocionada porque por fin me voy a graduar del colegio comunitario y me voy a transferir a la universidad, espero con todo el favor de Dios. Entonces, el día de hoy hay un open campus. ¿Nunca han mirado las películas cuando la gente va a las universidades y hay mucha gente y les explica y les da como un tour de universidad? Pues esto es algo parecido. Entonces, vamos a ir ahí y me van a explicar cuáles son los programas que ellos tienen. Mi carrera es la de comunicación, ciencias de la comunicación, y ellos tienen un muy buen programa y tienen muy buen internship, so para eso voy a ir a visitar el campus, que me lo enseñen, me expliquen y todo eso. Pero sí, ya los veo y voy a tratar de grabar lo más posible para que ustedes vean cómo es este proceso y si es realmente como en las películas o qué es lo que explican, qué es lo que te debes enfocar cuando vas a ir a una universidad. Y esto lo explico porque a veces es algo diferente la universidad en México y la universidad aquí, y yo como mexicana y todo, pues estoy muy emocionada porque voy a ir a una universidad estadounidense. ¿Qué pasa? ¿Tienes un café? Sí, solo para mí. ¿Por qué? Estoy muy emocionada. ¿Estás emocionada? Sí, estoy emocionada para ti. Es va a ser bastante genial, solo ir a la universidad y... Sí, solo revisando los lugares donde vas a ir a la escuela. Sé que ha sido un tiempo que viene. Y así, sí, estoy muy emocionada para ti. Estoy muy emocionada, también. Porque finalmente voy a graduar de la escuela en dos semestres más. Entonces sí, estoy emocionada para ver qué es lo que me tiene que recibir a California State. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola. Vamos a ir a conseguir un... Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... No lo hacemos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque? 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 Sí, sí. ¿Porque? ¿Porque? Está cerquita de la playa. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. La registración fue muy fácil. Ella ya había pintado la cosas. En español. No, señor. ¿Recuerdas? Ok. Se me olvidaba que eran en español los videos. Bueno, pues, al punto de que la registración era rapidito, llegamos, les dimos el papel, y nos dieron ya el litinerario. Dieron este folleto, que voy a decir pamfleto. Sí, el pamfleto. Me está regañando porque no estoy hablando español, y luego dice pamfleto. Oh, oh, oh. Sí. Nos dieron este folleto, que tiene el mapa de la escuela atrás, por si nos perdemos. Y, oh, traigo esta bebida. Y aquí está todo el itinerario de lo que se va a hacer, por horas, y ya cada quien decide a qué programa quiere ir. En mi caso, que soy para comunicación, tengo que buscar algo que esté relacionado. O si no, pues, simplemente mirar la escuela y ver qué es lo que ofrece. Ahorita le damos una ojeada al pamfleto, y al folleto. Y vamos a ver cuáles nos interesan más, cuáles eventos nos interesan más, y también qué podemos aprender durante el tiempo. Agendar a qué horas vamos a comer también, porque es muy importante. Y ahorita vemos. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de salir de una plática porque la carrera que quiero se llama Cinematic Art. Entonces, nos dieron una plática de qué es lo que abarcan las clases, qué tipo de clases dan, qué programas hay. Entonces, vamos a buscar más información porque hay otra que se llama Communication Design. Entonces, vamos a ver de qué trata esta clase, y qué necesitan. Vamos a tomar un tour para que nos enseñen todo el campus y nos digan dónde hay qué y qué sitio es cuál y para grabar clases. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor académico! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! några pañter… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ nail! ¡No escrito! ¡Nosices... Zeta lo que te 2014 quiero explorar al canal! ¡Nos vemos antes de que te das... Aquí empezaron los textos. ¡Suscríbete al canal! Lo que hemos estado preguntando es como las diferencias, porque yo quiero más algo en comunicación, que sería en español pues en comunicación, pero más como en frente de cámaras, pero que también me enseñan a usar las cámaras, luces y todo eso. Entonces aquí hay una que se llama Cinematic Arts, que fue la primera presentación que tuvimos, donde nos explicaron que ahí te enseñan a usar cámaras, luces, la pantalla verde, producción, todo lo que tenga que ver con eso. Y luego está Humanities and Communication, que se nos explicaron, no nos explicaron tanto, pero sí nos dijeron cosas como que viene parte de comunicación, pero también como para maestra de como, right? Sí, también se llama Humanities and Communication, donde se subdivide dentro de ese ramo, se subdivide todavía más aún y puede cambiar de rango, desde ser una maestra y la comunicación, como comunicarse con sus clientes, hasta como aparecer en frente de una cámara como un reportero. Entonces hay diferentes ramos dentro de Humanidades y Comunicaciones, a lo cual es un ramo específico, o sea, la subdivisión, y luego hay un tercer ramo. Hay un tercer ramo que le llaman Communication Design, que eso es más en computadoras, diseñar animaciones, todo eso. Ahorita vamos a ir a una plática donde van a explicar más acerca de Humanities and Communication, porque estoy entre más ESA o Cinematic Arts, pero a ver cuál me conviene más y me gusta más. Porque ahorita en Community College estoy, mi título se dice? Sí, tu título. Es que Associate in Arts, sí, oye, Associate in Arts en español, pues no, pero son diferentes los títulos. Sí, una carrera vocacional, más bien. Ajá, es Communication Studies, pero pues abarca muchas cosas ese título. Y son como los requisitos para entrar a estas diferentes ramas de educación, ¿no? Entonces, si es necesario, a lo mejor ahorita para ella de que es un, está todavía, como se está tomando las clases primeras, que son los prerequisitos para entrar a estas carreras, está bien que tome las clases ahí. Pero ahorita cuando ya se va a entrar a la universidad, entonces eso ya es cuando decides qué ramo de específico te quieres especializar. Entonces, estamos mirando las diferencias de los tres ramos. Sí, para, porque eso es, para eso hacen los Open Campus aquí, para que vengas, investigues, preguntes, te informes, te den pláticas los mismos estudiantes de las carreras, para básicamente mirar o pensar bien cuál carrera es la que vas a elegir, porque pues es importante a lo que te vas a dedicar, lo que vas a estudiar. A comparación de México, porque pues yo soy de ahí, tu último año de preparatoria es cuando empiezan a ir las universidades a tu escuela y te explican poco a eso. A veces van estudiantes de la misma carrera, pero todos, ya si quieres un tour en el campus, pues ya tú vas directamente a la escuela. Pero aquí pues es algo diferente cómo se maneja y pues es mejor, yo siento, es mejor así porque conoces, hablas con los estudiantes y tienen diferentes actividades también para que te vayas incluyendo en la... Te sientas ya aparte de la universidad y te convenzas, convenzas más de que esta es la escuela que tú quieres. Y pues básicamente es casi todo, ahorita vamos a comer y vamos a seguir en las pláticas para ver qué carrera me conviene más. Pero ahorita voy por más Humanities in Communication, que es a lo que más o menos se apega a lo que yo quiero. Y pues te enseñan los dormitorios, te enseñan dónde está todo. Obviamente yo no voy a vivir en los dormitorios porque vivo a una hora y puedo manejar, pero pues gente si viene... 20 minutos. Si viene gente de otras partes, pues ya es... Esa es otra información que puedes venir a preguntar en el Open Campus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero está considerada bien en tamaño. Siento que no caminaría tanto, pero a la vez sí. Está chiquita. Está relativamente chica, pero tiene todo lo esencial. Y ya, me gustaron las carreras. Me gustó el ambiente. Obviamente va a ser diferente cuando haya estudiantes. Y nos dieron cositas. Nos dieron esto. A dónde viene el mapa de la escuela. Nos dieron una banderita. No sé si se vaya a ver diferente. Nos dieron un vasito. Oh, porque cumple 25 años la universidad. Que es relativamente, podríamos decir, una universidad nueva. Porque no tiene tantos años, pero nos dieron un vasito. Y esto, que es un popote. Pero sí, es todo muy buena. Me gustó. Vamos a seguir viendo opciones para la universidad. Pero esta es mi primera opción. Entonces, a ver, a ver qué pasa. Y gracias por mirar el video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.